Buenas tardes Buenas tardes amigo Por favor Entendamos Están bien tus calcetines Gracias Para no mancharlos Gracias Están bien Están bien Oblór ¡Mira la pareta! Promet第 ¡Gracias! 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 ¿Ya llevas tiempo haciendo esas sonido? Sí 6 años más o menos ¡Ah! ¡Gracias! 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 Sí Buenas tardes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Pachísimo! ¡Casi no es como yo! ¡No soy muy panero! Es más diario. Cada vez que pueda, también. ¿Llevan y para otro lado? ¡Que fui! ¡Pib! ¡Por favor! ¿Se puede escribir? ¿Se puede escribir? Es que me cambiaste todo Pero también hay que aprender Y así ya tenía su actividad Ella no es montadora Ella no está montadora No se me haces algo Sí, pues lo mismo La verdad es que me viene a tomar Y la voy a tomar ¿Si no? Yo me enviado Es que este Ya le dijeron aquí La computación ¿Ya se va a presentar el sábado? ¿Ya se va a presentar el sábado? Sí Entre semana cerca Entre 6 o 7 ¿Seis de la tarde? ¿Una horita? Es que... ¿Aquí entre semana? Sí Ah, no... Sí ¿Por la parte de abajo, no? ¿De la joya? No, allá arriba La pucheta está libre Ya está ahí ¿Se acuerdan las cosas de la pasada? ¿Se acuerdan a correr? ¿Se acuerdan a correr? ¿Se acuerdan a correr? ¿Se acuerdan a correr? Se va a vincular y se pasa por abajo. Ahí está el problema, ¿no? Se puede no querer subir ahí. Es que se les hace fácil. No, yo sí lo uso. Por eso lo hicieron. A la mañana están chingando cómo nos ponen. No, 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 no. ¿Tienen un elevador ahí, no? Pero se debe de... ¿Cómo se llama? Se va a ver el cabelludo. A ver, porque somos de un año 2. No se cansa el cabello. ¿Te parece mentira? Pero ya la gente se ha puesto dentro. ¡Chiniel! ¿Cómo se llama? Los elevadores se van a... Unas chagas son unos chagos. Ya somos de la séptima dimensión. Ya. Ya. No, yo los 60 años. Ustedes son unos 30 años. ¿Ves? ¿No se ha puesto ahí? Es más lima, ¿eh? Sí. ¿A cuál de los dos? ¿A el grande? ¿A el lado ninja? ¿A el cargo? Imagínate unas semanas de trabajar ¿Su hijo? Si no es mi hijo, por lo menos es mi tocayo Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Estuvo muy Este Estuvieron promocionando por todos lados Si Cada año lo hacen Si, si, si Yo fui porque el día de mi voy a llamar, este Gente ¿A poco? Si, porque tiene que decir que Si 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 No Si No En No, 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 no. ¿Qué te dijeron? ¿Dónde es que se peleó? Yo pensé que fue el que lastimó al niño, nos lastimaron al niño ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, amigo Sí, 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 sí Los datos en las uñas son tan gente y la maestra No, si estuvieran otros no quienes hicieran tan cortes Hay mucho Sí, amigo Sí, no ¿Y en ese momento no le viste las uñas? Sí, no estaba la maestra Si no le van a decir Si no le van a decir que ya se la vi ¿Cómo es su maestra? Dices que son magia, son como cuatro en cada salida Pero, o sea, su maestra es a la que yo se ve ido, ¿sabes quién es? No, no sé, no sé No la conoces No, no la conoces Qué mala onda Yo la quiero ver con la directora porque no me siento no la vea ¿Qué es? Te saludo Miro No, pues es que como dices 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 No, pues es que más, espérate Está fuerte el barrio Si arde, ¿no? No sé No sé No, pues es que sí está grande el barrio No, pues es que sí está grande el barrio No, eh Sí, amiga, cuidado No, dale No, dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 See you.